Dime algo porque sé la verdad Es sensible que te pasa, mi hijo Perdóname, Franco Andá, 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 dale un beso a tu abuelo, andá, andá, boludo, levantate que está mal, andá, andá Andá, dale, dale, boludo, reacciona un poquito, andá, don Antonio, mi abuelo Sí, boludo, andá, dale, dale un besito, andá Haceme caso, andá Haceme caso, andá ¿A dónde vas? No me va a perdonar nunca Pero gracias igual, Nina Porque él alguna vez tenía que saberlo Esta madre Dios ¿Cómo me debe estar odiando ahora? A vos Y a mí A mí Sí, claro, lo único que falta ahora es que la culpa sea toda mía, ¿no? No sé, cacho, no sé, para lo único que me sirvió encontrarte fue para odiarla, más a Lucía Es una lástima que no podemos escuchar también lo que dice el fantasma del amigo, ¿no? Vos me llenaste la cabeza contra ella y contra Buenaventura Buenaventura se encamaba con tu mujer mucho antes de que yo apareciera, Nabo Yo te avivé, te hice un hombre digno Si caminabas por la calle con unos cuernos que daba vergüenza verte Yo era feliz Yo era feliz Si no hubieras aparecido vos A lo mejor yo estaría acá con Chuchu y seríamos felices los dos Mira, Vallejo, si no tenés una orden judicial para hacer la escucha, dejémoslo ahí, ¿eh? Pero ¿por qué no me dejas un poquito de joder con tanto prurito legal? Este tipo es un asesino, yo quiero escuchar clarito cómo lo dice con todas las letras Por más que lo diga, no te sirve a probar un carajo en un juzgado ¿Qué me estás ocultando, Vallejo? La verdad, decime la verdad Claro que Buenaventura tuvo la culpa, ya lo sé Pero yo también tengo la culpa por haberte escuchado a vos, pero a su hijo de puta ¡Eso es un hijo de puta! Levantate que está tu hija mirándote ¡Papi! ¿Por qué llorás? Nada, mi amor, nada Porque la extraño a mamita, ¿sabes? Mira, yo me voy porque toda esta mierda no me gusta ¿De dónde va, ven? No, loca, evidentemente me equivoqué La oficial Benítez no era la indicada para esto Hasta que lo parió, carajo Estás completamente loco, vos Vos no podés enamorarte de alguien que está vinculada a Buenaventura Y además pretender sacarte de encima al tipo que ella quiere, ¿entendés? ¿Qué se le va a hacer, papá? Es lo que me pasa Estoy enamorado de Carolina A ver, a qué ver ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a casar con la mujer que ama al asesino de tu hermana? A lo mejor sí Estás completamente loco vos, Martín Yo no voy a perder más tiempo con vos No me vas a arruinar el plan que tengo contra Franco Escuchame, no me obligues a decirle a Carolina quién sos realmente, ¿entendés? Hacelo Hacelo y vas a ver qué pasa Ajá, qué pasa Si lo haces, me mato Ay, Dios, ay, ay, Dios mío Ay, ya, por favor, pará de moverte Me estás dando náuseas ya Ay, no, es que no me puedo quedar quieta No puedo Franco está en Buenos Aires, ¿entendés? Y no me vino a ver Bueno Está en Buenos Aires y no vino a preguntar cómo estaba Lo llamé por teléfono y no fue capaz de decirme Podríamos vernos algo, no sé Bueno, Emma, pero ya está acá, está en Buenos Aires, se va a quedar Le conseguí un reemplazo, ¿te acordás? O sea que a Sauce Viejo no va a volver Quedate tranquila, se ven mañana, ¿no? Pasó por la puerta del colegio Mirá lo que me estoy pintando Y no fue capaz de entrar, estaba a un paso Pasó por la puerta del colegio, lo vio Margarita ¿Sabés por qué no entró? Ay, yo sé, porque fue enfrente ¿Por qué entró? Enfrente, que está la pizzería, ¿quién vive ahí? Carolina, ¿entendés? Bueno, bueno, Emma, está bien, dejate de hacer suposiciones Te prohíbo que te hagas la cabeza con ese tipo de hipótesis, ¿eh? Ay, Dios, no lo quiero necesitar tanto, no quiero No lo necesito, no lo necesito, te juro Mirá, lo necesito tanto Sí Que iría a buscarlo No, 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 te prohíbo que hagas eso Esa idea es muy mala Vos pensá en el bebé No parás de moverte, Emma, ese chico está en una pobre coctelera Además la ansiedad, ¿viste? Dale un poco de paz Por favor ¿Por qué crees que no me llama? ¿Eh? ¿Por qué no te llama? A ver, ¿por qué no te llama? Porque el país está muy mal, vos viste que no funcionan las líneas de teléfono A lo mejor se le descargó el celular, qué sé yo, ¿viste? Mil razones Ay, me estás mintiendo, me estás mintiendo Emma, no te estoy mintiendo, relajate Ay, pero te digo que me corriste todas las uñas Te quedás tranquila acá que te hago un té Y la puta se me corrió todo Hola, soy yo, Pilar Escuchame, tenés que venir inmediatamente para la casa de Emma Es urgente Franco Franquito, no, no ¿No estás enojado conmigo? ¿Eh? Bueno, ¿sabés? Mirá, me duele el alma Verte tan impactado y tan confundido, mijo Yo lo sentía, mamá Franquito, si vos querés hablamos con tranquilidad Te lo ruego No puedo estar tranquilo, mamá Porque me revienta todo acá No puedo estar tranquilo Pero es que me partís el alma, Franco ¿Te aporta el alma vos? ¿Eh? Yo te parto el alma vos Querido Mi identidad, vieja Mi identidad Toda la vida quise saber quién soy, de dónde mierda vengo, quién carajo soy, a dónde voy Lo tuve acá, lo tuve acá toda la vida Todo este tiempo Y no me lo decías, mamá Pero, bueno, es que vos no sabés lo que fue para mí de repente ver aparecer ese hombre en tu vida después de tantos años Vos sabés que fue como una pesadilla, a mí el cuerpo, a mí el cuerpo me temblaba por horas, no podía parar porque yo eso no lo podía asimilar Yo no podía creer eso que a mí me estaba pasando, yo no podía creer eso que a mí me estaba pasando, ¿sabés? Él apareció, ese hombre, ese hombre me destrozó la vida Cuando yo lo vi aparecer en esta casa como pensionista, yo quería asesinarlo Te juro que quise matarlo Por eso mismo, mamá Porque me arruinó la vida, si me la arruinó Por eso mismo, mamá, no estoy enojado con vos No estás enojado No, pero tampoco podés estar enojado con él Ah, no Te digo por qué Porque es un buen hombre Ah Yo, yo te enseñé a despreciarlo y ese fue un error Pero hay algo que quiero que te quede claro ¿Qué, mamá? ¿Qué? Te ama, Frank ¿Ah, sí? Te ama, mi hijo Gracias, gracias, gracias Muchísimas gracias, mamá Si es un buen hombre, como decís Y si realmente me ama, ¿por qué no me lo dijiste antes? Frank Porque yo, yo se lo prohibí, Frank Yo le dije que no te lo contara Ella te lo quería decir, pero bueno Yo no la dejé No, cara, no me podés decir esto ¿Cómo que te vas del colegio? Va a ser lo mejor De verdad, me va a costar mucho, pero va a ser lo mejor Yo no puedo seguir en ese colegio No, pero ya falta poco Y te vas a perder la mejor parte El viaje es egresado, la fiesta, la tenemos Lo tenés que hacer con nosotros No importa, no importa nada Vino Frank hoy, ¿sabés? Me vino a buscar No sabés lo que me costó no poder estar con él No poder hablar, no poder abrazarlo ¿Y qué pasó? Lo traté muy mal Pero me hizo bien, ¿sabés? Me hizo bien Porque me di cuenta de que pude empezar a hacer otra vida Estar tranquila Dejar de sufrir Estar al lado de él es sufrir ¿Entendés? Porque cuando yo estaba allá ¿Qué? Fueron los días más felices de mi vida Dormíamos juntos Todas las noches Abrazados Extraño eso, ¿entendés? Es sentirlo al lado mío No, no No te entiendo, Caro Si la pasaste bien ¿Por qué no le das una posibilidad De que te explique qué es lo que pasó? Porque yo no tengo nada que hablar con él Nada tengo que hablar Justo apareció Emma en este momento Yo no puedo No, no entiendo ¿Pero qué tiene que ver Emma en esto? Franco Dame, dame No, pero no va a ser Franco llamando a tu casa ¿Cómo? Sí, a lo mejor Sí, dame, dame el teléfono Bueno, yo estoy No, dame, dame Hola Hola, Caro Soy yo Martín, ¿cómo estás? Martín No No, no, no Es que de verdad no tengo ganas Prefiero quedarme en casa Bueno Fue un intento ¿Estás bien? Sí Sí, estoy bien Estoy un poco cansada, nada más ¿Quieres que nos veamos mañana? Eh Bueno Sí Sí Bueno Quedamos así entonces Bueno Un beso Descansa Chao ¿Quién es Martín? Es la única persona que creo que me va a ayudar a olvidar a Franco Así que no le daba la cara para decirme que era mi papá No, Franco, ¿me escuchás? No, 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 Nina, está bien Franco tiene razón ¿Sí? No me daba la cara Porque Yo les hice una chanchada muy grande A tu madre y a vos Y ella tenía toda la razón del mundo De odiarme Y supongo que vos también Bueno Entonces yo Preferí el anonimato para estar al lado tuyo Para poder disfrutar a mi hijo Y mi hijo que Que ya era un hombre Bueno El hombre que tú Tu madre hizo de vos Claro Yo Yo fui un Yo fui un guarde Sí Sí Perdóname, Franco Perdóname, Anita ¿Cómo? No No te vayas, Octavio ¿Cómo lo tomó Franco? Lo tomó como lo tenía que tomar Me odia Sí Pero prefiero eso antes de Que él no sepa quién soy yo Bueno, esto es lo que me merezco Mira Mira, yo Yo Te Me Te agradezco que me protegiste así, viste Pero Pero Hiciste mal en mentirle a Franco Si vos siempre quisiste decirle la verdad Y era yo la que La que se oponía No, no, no Yo no quería que él Supiera que era tu idea Sí Que me odie a mí Ya es suficiente Pero espera Espera, hay que darle tiempo ¿Y papá? Perdóname, Diego No, no es a mí a quien le tiene que pedir perdón Antonio ¿Y ahora qué vas a hacer? Me voy a ir ¿A dónde va a ir? No importa A cualquier parte Pero Bueno Pero Yo qué sé Lo más importante es que yo me siento aliviado De que se haya aclarado esto Hermano Vos tenías razón Se sufre mucho siendo un cobarde No te vayas Octavio No te vayas Es lo mejor, Nina No Sí, es lo mejor ¿Sabes qué? Yo amo a mi hijo Y quiero que él me perdone Y que sea feliz Y entiendo que Que esté con bronca Y que me odie ¿Viste? Pero yo No me puedo levantar todas las mañanas ¿Y con qué cara yo lo miro a los ojos? Con la misma cara de siempre Acá te traje un tilo bien cargadito A ver si te dormís de una vez No, no No voy a poder Hasta que Franco no dé señales de vida No voy a pegar un ojo Bueno Entonces, este No sé Llámalo Llámalo Si tenés tantas ganas de llamarlo Llámalo ¿Qué te pasa a vos? Nada Me estoy sacando el esmalte Que me quedó todo arruinado No, no, no Pero ¿Por qué me estás hablando así? ¿Qué te pasa? Nada No lo habrás llamado a Franco, ¿no? No No lo llamé a Franco Lo llamé a Adiel Porque necesitas hablar con un profesional Te puede ayudar Necesitas calmarte ¿Ariel? Sí ¡Ariel, justamente! Ese psicólogo que no fue a ninguna escuela ¿De qué me estás hablando, querida Ariel? ¿Sabés qué creo? Que vos y yo debemos ser las únicas pacientes que tiene Eso es lo que creo Está practicando con nosotros Pero Gemma, por favor Pero sí Pero no me ayuda No me calma No me contiene No sabe nada, ¿entendés? Es más Me altera No, vos vivís alterada Ahí está Le voy a abrir Y mejor que lo atienda Porque si no a mí no me ves más Te lo digo ¡Ay, mejor! Es lo que quiero Ay, menos y dale Seguí, seguí Hola Andrea Mira, Ariel Yo te voy a decir que... Hola, Emma Andrea Gallardo De cada amor que tuve Tengo heridas Heridas que no cierran Y sangran todavía Error de haber querido ciegamente Matando inútilmente La dicha de mis días Y aunque quiera quererte Ya no puedo Porque dentro del alma Tengo miedo Tengo miedo que se vuelva a repetir La comedia que me ha hundido En el sufrir Todo te lo di Todo lo perdí Siempre puse el alma entera De cualquier manera Soportando afrentas Y al final De cuentas me quedé sin fe Hijo Vos tenés todo el derecho del mundo A pedirme que me vaya A quedarte tranquilo en tu casa No te tenés que sentir responsable Porque bueno Yo me lo merezco ¿Viste? Te necesito ¿Viste? No te necesito Hijo ¡Viste! 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 ¿Qué pasa? ¿No te alegras de verme? Digo, hice miles de kilómetros pensando en vos, nada más, y me tratás así, tan fríamente. El shock. El shock de verte, ¿no, Emma? Sí, porque yo pensé que me ibas a llamar para que te vayas a buscar al aeropuerto o algo así. Bueno, te llamé. Te llamé varias veces, pero no te encontré. Es más, Pilar me dijo que había sido a ese pueblo a ver a Franco. Voy a hacer un café. Ahí vengo. ¿Y? ¿Ya se lo dijiste, Franco? A mí me pone muy feliz que hayas venido igual, porque me estaba sintiendo muy sola. ¿Pero por qué sola? ¿Acaso él no...? ¡Es Ariel! ¡Es Ariel! ¿Lo vas a atender, eh? ¡No! Le digo que... ¡Lo echás! ¡Lo echás! No lo quiero ver. Y si no te hacías atender vos, que bastante falta te hace. ¡Pero, Emma! Vení, vamos a mi cuarto. ¡No! ¡Vos a hablar de mi cuarto! ¡Ay, Dios mío! No, no, es una locura. Es increíble. Hola, Pilar. ¡Hola! Vino a la más rápida que pude, porque una crisis en el estado que tiene Emma puede dar, no sé, un desenlace muy trágico. Sí, sí. No, es seguro. Escúchame, el desenlace trágico lo va a tener seguro, pero hoy no. Ahora no, porque está con Andrea en el dormitorio. Pero entonces, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué vine? Para mí, para mí. Yo necesito una sesión urgente, Ariel, por favor, vení. Sí, 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 la necesito urgente. Sientate. Sientate, toma nota, toma nota. Estoy muy, pero muy obsesionada con el bebé. Contame un poco de Martín. ¿Qué? ¿Qué sé yo? ¿Está bueno? ¿Está buena? Sí, pero que no es eso lo que tiene. Tiene una mirada como misteriosa, extraña, no sé. Sí, pero no puedo pensar en eso igual. ¿Por qué? Agustín, no, que te vi. A ver, ese romance, ¿cómo va? ¿Bien? Estoy feliz. La verdad no lo puedo creer. Pero yo no te puedo estar contando esto a vos. ¿Por qué? No, qué sé yo. Escúchame, escúchame una cosa. Me hace muy bien verte así. Y Agustín también, me encanta esa pareja. De verdad, contame, dale. La verdad que no lo puedo creer. Es especial, es un divino. Y es súper sensible. ¿Sabías que escribe? No. ¿Escribe? Sí. ¿En serio? ¿Sabés los poemas que me escribía? En serio. Divino. Me alegro verte así, ¿sabés? De verdad. Gracias. ¿Y Gómez? ¿Alguna novedad? No, ninguna novedad, comisario. Tengo hambre, tengo frío, estoy cansado y estoy esperando el relevo. Ponete la pila negro porque tenés para una hora todavía, ¿eh? ¿Todavía? Sí. ¿Cualquier cosa que pase me llamás al celular? Está bien, está bien, está bien, comisario. Yo le aviso. Jefe, no se vaya. Venga, venga. Escucha el timbre, el timbre. ¿Puedo pasar? ¿Qué haces acá, Juli? Pero eso mismo me pregunto yo. ¿Se puede saber qué mierda haces a mí ahí? ¿Yo me estoy equivocando o no? ¿Con qué? ¿Yo te dije que vinieras acá por la nena? No, no, yo estaba cerca y vine porque, nada, la nena, la vi que estaba a punto de resfriarse y quería saber si estaba bien, pero... ¿Y viniste porque está a punto de resfriarse? Ni siquiera porque está resfriada porque está a punto de resfriarse. Fue increíble, sí, sí, yo no escuché resfriar. ¿Vos estás bien? De salud, sí, de salud, sí. No, no, porque te veo en los ojos, no sé, ¿estuviste llorando? ¿Cómo sabés que estuve llorando? Por los ojos. Qué observadora que sos. Y sí, tú, ya que estás, te cuento. Sentate, sentate. ¿Qué te pasó? Qué sé yo, uno de esos días, viste, que la agarra a uno cada tanto, qué sé yo, empecé a mirar para atrás, viste, y vi todo lo que tenía y lo que ya no tengo, y no sé, me empecé a sentir muy solo y me dio miedo. Y vi mi familia destruida, viste, y empecé a pensar en Lucía, que lo único que yo tuve en mi vida, y dije, qué bien que me haces que estés acá, Juli, me encanta que estés acá, sos tan divina. Ay, gracias, en serio, gracias, te digo, por cuidarnos a todos los chamorros de la manera que nos cuidás, que te preocupás por cualquier cosa. ¿Querés tomar un café? Dale. Te hago. Dale. Fin de la transmisión, Vallejos. ¿Quién carajo se cree que es esta pendeja, la puta que la parió? ¿Así que fuiste a ver a Franco para contarle lo de tu embarazo? Sí. Y por supuesto le dijiste que puede ser el padre. ¿Y sí? Sí, yo no tengo derecho de ocultarle una cosa así, ¿no? Además, Andrea, yo francamente pienso que... Bueno, que para salir enteros de una situación tan difícil como esta, tenemos que ir de frente y ser sinceros y decirnos la verdad. ¿Y cómo reaccionó? Bien. Bien, bien, bien. Bueno, se impactó un poco al principio. Pero, bien, bien. Inclusive me dijo que... Nada, que podía contar con él para cualquier cosa que necesite. Perdóname, pero estoy resensible. No sé qué me pasa. No, está bien, no te justifique. Yo sé que estás pasando por una situación muy... Muy delicada, muy difícil. Sí, muy difícil. Es muy difícil porque... Franco está enamorado de otra y... Y bueno, el bebé que estoy esperando puede ser de él y él está enamorado de otra. ¿Y vos estás enamorada de él? No, 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 no. Sí, Emma. Sí. ¿Qué me acabas de decir? Que de esto solamente salimos y decimos la verdad, si vamos de frente y somos claros. Entonces, vos estás enamorada de Buenaventura. Confesalo. Ay, confesá, confesalo de una vez, Emma. ¿Qué es lo que tiene que confesar Emma? Ay, Ariel. No me empujes así. Vamos a terminar haciéndonos mimitos vos y yo, me parece. Pará, un momento. Yo tengo que escuchar lo que dice Emma para poder interpretarla. Bueno, pero tampoco nos vamos a contracturar para saber lo que está pasando ahí. Te la hago corta. Emma se va a quedar. Sin el pan y sin la torta. Julio, quiero hablar con vos sinceramente. Me encanta, Julie. Yo siempre con vos hablo sinceramente. Yo cuando te digo que me devolviste la alegría de vivir, no te estoy mintiendo, es la verdad. Jamás te mentí. Bueno, pero yo quiero hablar de vos, no quiero hablar de mí. ¿De mí? Ah, dale, dale. ¿Qué te parezco así? ¿Qué opinas de mí? No, bueno, que Malena me contó que te vas a casar con la asistente social. ¿Es verdad? ¿Qué? Eso. ¿Qué? Eso, que te vas a casar con Alicia, le contó a Malena. ¿De qué te reís? ¿Por qué te reís? Que yo me voy a casar con el pescado ese, vos te crees que yo podés ser capaz de casarme lo semejante de bagallo. ¿Por qué no? Una nena chiquitita que no sabe hablar, no sabe pensar, que no sabe ni quién es, ni el nombre, chiquitita que es, y te dice me voy a casar y vos le querés que me voy a casar. Ese es el delirio, está con fiebre, viste, está a punto de resfriarse. Se ve que se resfrió, le dio fiebre y en el delirio dijo, ¿cómo me voy a casar con eso? No, Julio, yo no creo que la gorda invente algo que le haga mal, porque estaba muy angustiada. ¿En serio? ¿Qué, qué? Cuidado, ¿qué? No, no, nada. ¿El timbre? Sí. ¿Atención? No, no. ¿Quién puede ser? Qué sé yo, no sé, no sé, no puedo. Bueno, pero atendé porque están hablando. No, no tengo ganas de atender, siga hablando. Bueno, pero se va a despertar la gorda con el timbre. Julio, no te rías, ¿entendé? Deben estar muy desesperadas por verte ahí. No es equivocado, es equivocado, por la manera que suena es equivocado. De esta hora acá no vive nadie, no puede ser nadie. No tengo ganas de atender. Bueno, y si es un chorro, se me viene afanada, yo no puedo abrir la puerta. Bueno, y si es una mujer que está muy desesperada ahí por verte. Ah, desesperada, o sea que vos pensás, ah, ¿estás celosa? Dale, dale, Julio, ¿estás celosa? No, pero puede ser Alicia No, que Alicia, bueno, no, no Sigamos hablando porque me interesa Bueno, abrí la puerta, se va a despertar la gorda en serio Abrí la puerta, no se puede hablar así Bueno, pero después seguimos conversando No puede ser ninguna mujer, yo no espero a ninguna mujer La única mujer que está esperando es a vos y ya llegaste Juli Ay, Julio Divina Ah, ¿qué haces? Quiero hablar con vos En este momento estoy ocupado No, me importa un carajo No, pero a mí sí me importa, te cuento De hombre a hombre Estoy con una amiga O sea, yo respeto mucho la muerte de tu hermana Pero ya hace unos cuantos meses que murió Y bueno, tengo derecho a hacer mi vida como hombre Vos me entenderás, hombre a hombre Entonces, no, 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 estoy con una amiga Tengo que ir conmigo, tranquilo Boludo ¿Cómo vas? Me voy No, no, si el muchacho ya se va No, 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 ya me iba, yo también ya me iba No, no, esperaste No, no, tranquilo, porque por algo vino ¿No es cierto? ¿Ya te vas, flaco? No, me voy, Julio, nos vemos mañana Bueno, me interesa seguir hablando del tema Yo, 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 yo Pasa, hijo ¿Cómo estás? Cansado Con emociones muy fuertes Sí Y con Antonio, bueno El abuelo Antonio Que es difícil decirle abuelo ahora, ¿no? Voy a tener que encontrar otro nombre por acá Por ahí Con él, ¿cómo estás? Y tratando de sentirme hijo Y es difícil sentirse hijo Papá Soy un buen padre Y mirá De todos los que estaban en la estantería cuando fui a elegir Gracias, mejor Gracias Tenemos que hablar, ¿no? ¿Y sabes a qué me refiero? Sí A Emma Bueno Vas a tener un hijo con ella Está bien Este Yo estoy bien Con eso No tenés que preocuparte por mí Por supuesto que Fue un Me tocó Me movilizó Me movilizó Esa es la palabra Me movilizó Obviamente esas noticias Uno no las recibe todos los días Pero estoy bien con eso El 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 punto es cómo estás vos Cómo estás vos con eso Yo tampoco lo esperaba Claro Pero un hijo Siempre merece lo mejor de uno Ve lo que te digo Si yo te vuelvo a poner en esa estantería Te elijo de nuevo, papá ¿Qué carajo tenías que decirle a mi viejo que estaba en Buenos Aires? Ah, porque tu viejo no se iba a enterar Es boludo tu viejo No solo viniste a Buenos Aires Sino que te la querés levantar a Carolina Vos haces todo al revés ¿A vos qué mierda te importa eso, Julio? Me importa, me importa Sí, porque sos el hermano de la mujer que amé Ah, qué lindo Porque me importa a la gente Porque no quiero No quiero que sufra Y si te puedo dar una mano para que no sufra Te la voy a dar Porque en cuanto Carolina se entere Que sos el hermano de Lucía Te va a dar una patada en el orto Que va a llegar hasta Corea Y yo lo puedo evitar, lo voy a evitar O sea, entre Carolina Y yo, es un problema mío Vos no tenés nada Sí ¿Te voy a aclarar algo? No te metas, porque te va a ir mal No, querido, me meto ¿Entendiste o no entendiste? Porque vos no sabés las cosas que se Porque sos pendejo Además de pendejo, pendejo de mierda Entonces, y como vas a mandarte una cagada Por una calentura, yo te lo quiero evitar Si te lo puedo evitar Si me alcance a evitarlo Te lo voy a evitar Porque soy bueno No, no, sos buena gente Bueno, hacé lo que quieras Yo te aclaro algo nada más A mi viejo puede ser que se le haya pasado por alto Pero a mí no Sé perfectamente que Franco Franco no fue el único que le cagó la vida a mi hermana Lo sé muy bien Julio, no te confundas Si vos te seguís metiendo conmigo Yo te voy a hacer mierda ¿Entendiste? Perdón Sí ¿Qué? Entiendo mal o vos me estás amenazando a mí No, bestia Sos rápido, Julio Vení, vení, chiquito No, yo pensaba que no, pero sos rápido Vení, vení, vení No, Julito No tendrías que haberle dicho a Franco Que vos no te animabas a decirle la verdad Igual Igual te agradezco Fue un acto de amor Toma Como ves, todavía te amo Sí ¿Y qué vamos a hacer ahora? Qué sé yo, qué vamos a hacer No sé Vivir como una familia, qué otra cosa ¿Eso quiere decir que vas a venir a vivir aquí conmigo? Vos te das cuenta de lo que estás haciendo, ¿no? Sí, estoy haciendo Yo te doy la mano y vos me querés agarrar el hombro Vamos, vamos Pero vamos Vamos Sí, sí, vos igual que yo te morís de ganas de vivir junto ¿Sabés qué pasa? Que a mí me parece que es demasiado todo junto Este es tu padre Este es tu abuelo Tu abuela y tu abuelo conviven Para Franco y para Diego es mucho Vamos a enloquecer esos chicos ¿Qué? Para que voy a abrir yo Buenos días, señora Buenos días ¿Podría hablar con Franco, por favor? ¿De parte de quién? Dígale que Andrea Gallardo lo busca A mí cuando lo conocí me pareció que Andrea Gallardo no era un hombre para un marido Pero ahora que lo veo actuar, te digo Me parece que vale la pena ese hombre Ajá Pilar me dijo que se portó como un caballero que se vino especialmente de los ángeles para verte a vos Ese hombre es un ángel, no me digas Así que Pilar te dijo Sí ¿Vos sabías que Pilar tiene un órgano que le sobra? Ay, no me des sorpresas ¿Qué le pasa? La lengua La tiene de más No me asustes Bueno, no quiero seguir hablando, Margarita Bueno, pero yo te digo una cosa Franco Buenaventura ni pintó, como dicen los chicos ahora Acá lo único que pone la cara es Andrea Y alguna que otra presita me parece Así que vos tendrías que ser más consciente Yo creo que tendrías que sentar cabeza y darte cuenta de que el que está enamorado de vos Es Andrea, Emma Por lo tanto tenés que aceptar que es el hombre que tiene que estar al lado suyo Bueno, está bien, está bien, gracias ¿Cómo estás, Emma? Bueno, Franco se fue temprano esta mañana Él no me dijo a qué hora vuelve Pero no sé si usted me quiere adelantar algo, yo se lo transmito No, no, está bien, es personal, se lo agradezco ¿Le podría avisar que vine a buscarlo? Claro que se lo voy a decir Bueno, muchas gracias ¿Quién era? Era un tipo que buscaba a Franco Andrea Gallardo, ¿vos sabés algo? ¿Quién es? Me suena, eh ¿Vos sabés que esta visita no me gusta nada a mí? Ah, me parece que ya sé quién es, eh ¿Quién? El abogado de Lucía, el que le estaba tramitando el divorcio ¿Pero qué quiere ese tipo acá ahora? Fue una imprudencia, abatido así del pueblo Sí Bueno, pero fue la única manera que encontré de salir de ese lugar Después que llegó Carolina, ¿no? ¿Por qué viniste? ¿Por qué? Porque estás embarazada Y porque no quiero estar lejos de vos Claro Bueno, yo te repito que Quiero que hagas lo que vos sientas, por favor Estoy haciendo lo que quiero Nadie me está obligando a nada Nadie Bueno, me imagino que igual vas a reconocer que No estás acá solamente por mi embarazo, ¿no? Porque Carolina está en Buenos Aires Sí, está en Buenos Aires ¿Te sentís bien? Sí, sí Sí, no te preocupes, estoy muy bien ¡Ay! ¡Ay, está! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido Ya se me iba No, 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 deja, deja, espera afuera, espera afuera Bueno Gracias Eh... Yama, creo que sería bueno que una noche de estas nos juntemos y cenemos y charlemos tranquilos Me encantaría Eh... Chao Franco ¿Sí? Me hace muy bien saber que puedo contar con vos Ay, ¿viste, bolú? Te vino a ver, tonta Con todo lo que lloraste anoche ¿Le dijiste que vino Andrea? Emma, ¿qué te pasa? ¿Cómo voy a estar? Histérica Faltan horas para mi casamiento No, no puedo crearte No, yo tampoco Y no sabés lo que hace Sebastián en el campamento Era un divino Y encima le cantaba canciones ¡Oh! Qué bueno Estoy feliz, te juro Me alegra mucho esto Sí, sí Sí, estoy muy contenta Bueno, ¿me acompañan a probarnos el vestido? Sí, claro Che, ¿tus viejos cómo están? Va, que son los padrinos, digo ¿O no? Sí Sí, en realidad te quiero contar algo Como Sebastián no tiene mamá La madrina va a ser Emma Perdóname, Carlos Yo no sabía nada de todo esto Fue planeado mucho tiempo antes En realidad es una idea de Gladys Que se le ocurrió Que si la madrina es la directora del colegio La gente en el barrio no va a hablar mal No te preocupes, de verdad Bueno, digo que somos amigas Tampoco voy a dejar de ir a tu casamiento por Emma Pero, ¿cuál es el problema De que más seas la madrina del casamiento? ¿Me lo contaste? No ¿Hay algo que no sé? Emma está esperando un hijo de Franco ¿Me está cargando? Debe ser Martín que... Bueno, le dije que iba a acompañar a buscar el departamento ¿Hola? Hola, Caro Franco Por favor, Caro Por favor, no seas chiquilina Necesito verte Ve, no puedo hoy Porque tengo muchas cosas que hacer, ¿sabes? Caro Por todo lo que vivimos No me podés decir no Está bien Te espero en media hora En la esquina de la cortada ¿Te parece bien? Está bien, en media hora estoy ahí ¿Qué dijo? Que me quiere ver Yo soy una estúpida también No sé, le dije que sí Soy una estúpida No quiero ir ahora Está bien, Caro Te morís de ganas ¿Por qué no hablan? Franco Sí Franco, no te vayas Emma ¿Qué pasó? Vení para acá, jovenita Vení para acá Ay, ¿qué carajo? ¿Te pensás que estás haciendo? Pedazo de pelotuda ¿Por qué mierda sacaste el micrófono de la casa de Chamorro? Primero porque te dije que no me gusta lo que estás haciendo Y segundo porque no voy a seguir colaborando Si no me decís qué mierda estás investigando Mirá, Diana Vos estás totalmente fuera de pista No me voy a abancar Que me vengas a apretar Bueno, como vos quieras Los dos sabemos que me necesitas para este caso Hablá, Vallejos Esto no es una investigación de asesinato Micrófonos ocultos sin permiso de un juez Yo como agente encubierto Todo para saber quién mató a Cacho Montero ¿Cómo se nota que estás calentita con el pajero ese de chacón? No digas boludeces, eh Si no querés hablar, no hables Pero yo me bajo del caso Está bien Mira, yo te voy a contar lo que pasa Pero vos te cosés bien la boca ¿Quedó claro? Se trata de un caso de narcotráfico ¿Cómo le vas a decir a la nena que me voy a casar con vos? Sos tarada, querida Sos tarada ¿Por qué no se lo puedo decir? Si es la verdad ¿Qué tiene que ver la verdad? Un chico no se le dice la verdad A la chica hay que decir lo que a un chico le hay que decirle ¿Qué tiene que ver la verdad, querida? A la chica se le acaba de morir la mamá Le tiraste una bomba de tiempo dentro del cerebro Esa nena va a pensar que me voy a casar con vos ¿Dónde carajo estudiaste asistencia? ¿A la universidad del orto estudiaste asistencia, querida? A los chicos hay que hablarle con psicología de chico Infantil se llama de psicología Ya lo sé, ya lo sé, querido Ya lo sé Pero ¿sabés qué? Mira, Julio Yo ya me di cuenta Vos me querés empaquetar Con moño, con todo Como si fuera un regalo de Navidad, prácticamente Ah, paradisia Que yo me entregué entero a vos, eh Yo me entregué de cuerpo y de alma No me ofendá No me hagas calentar, eh Yo te di todo a vos Yo en una noche inolvidable y de hórtago ¿Me hiciste mujer? ¿Tres veces te hice mujer? ¿A mí? ¿Me hiciste mujer? ¿Tres veces a Nilo? Sí, señor Ah, mirá que, mirá que Qué cosa, ¿no? Qué raro Porque yo acabo de venir del ginecólogo ¿Y sabés qué me dijo? Que yo sigo siendo virgen ¿Vos quién sos entonces? ¿El Espíritu Santo? ¿En persona? ¿Qué sos? Ahogala, ahogala porque está fuera de control Ahogala ya No te queda otra, dale Contestame, contestame, Julio ¿Cómo fue que sucedió esto? ¿Cómo fue? Caro ¿Qué haces acá? Habíamos quedado en ir a ver el departamento Sí, salí un poco apurada, no te pude llamar Te encontré casualidad Lo estoy esperando a Franco Me dijiste que no querías verlo más Ya sé, pero bueno, me llamó porque quería hablar conmigo Y bueno, creo que nos debemos una conversación No te enojes, pero bueno Digo, no, que nos podemos ver más tarde si querés Yo me voy si querés Ahora, Franco, si nos ve juntos no tiene por qué enojarse Somos amigos, ¿no? Ay, no, no entiendo ¿Por qué hoy estaba bien? Estoy preocupado, Pilar Porque, bueno, algo parecido sucedió en Sauceviejo Y no entiendo yo por qué es tan dura Ema No lo puedo entender Es que está muy nerviosa Bueno, si no se calma va a ser más grave Por el bebé Sí, sí, ya sé Voy a ver si hay alguna novedad, ¿eh? Ahí vengo No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina